buenas noches a nuestros seguidores de cdl bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas el diálogo nos encontramos en vivo hoy martes 7 de junio de 2022 con maría josé toapanta directora de medio ambiente delgad latacunda a quien saludamos en esta noche y de igual manera hacemos llegar un afectuoso saludo por parte de nuestro gerente general el ingeniero darwin una planta como esta ingeniera buenas noches muy buenas noches agradecer una vez más ustedes los medios de comunicación quienes día a día transmiten el trabajo en territorio muy agradecida por compartir esta noche amena con su persona gracias ingeniero por aceptar esta invitación y bueno conversar un poco acerca de los proyectos que se vienen dando desde la dirección de ambiente y uno de ellos fue en la feria que realizaron en base a este 5 de junio que fue el día mundial del medio ambiente coméntenos cómo se dio esta actividad que realizó el municipio bueno pues prácticamente en conmemoración del día de mundial de del ambiente nosotros por disposición de nuestra máxima autoridad el doctor bayron cárdenas pues asistimos a la feria ambiental en este caso nosotros todos a fin de crear una conciencia ambiental a la ciudadanía latacungueña pues participamos con la entrega de una planta adopta una planta con la finalidad de crear una conciencia ambiental desde los niños los adultos quienes tuvimos el aprecio de poder compartir este día menos sin embargo también es importante mencionar que gracias al trabajo coordinado con la unidad de la con la carrera de medio ambiente de la universidad técnica de gotopaxi pues participamos de un adesentamiento de lo que fue la avenida rumiñahui dentro dentro también en las riberas del río kuno yaku alrededor de 40 estudiantes fueron partícipes conjuntamente por parques y jardines tuvimos nuestro personal también ahí participando de este tratamiento y qué importante crear también la que a través de estas actividades cotidianas se pueda crear conciencia ambiental en la ciudadanía ingeniera también realizaron la inspección la inspección técnica para la realización de obras de ingeniería hidráulica en el sector de cucurá sí pues bueno nosotros como dirección ambiente pues prácticamente damos un seguimiento ambiental en este caso en cumplimiento de los planes de manejos ambientales aprobados por en este caso por él y por los contratistas damos un seguimiento de que las obras se den el cumplimiento a que no haya afectación al recurso hídrico al suelo que por parte de del plan manejo de manejo establecido se implementen las medidas correctivas para mitigar este tipo de impactos a las obras sin embargo nosotros desde la dirección de ambiente también en base a nuestra competencia adquirido por en el tema de áridos y petrios también estamos realizando los controles ya en en las vías a fin de que las bolquetas que en este caso realizan el transporte de los materiales cumplan con las medidas de mitigación si bien es cierto se ha detectado cierto incumplimiento por algunas canteras que en este caso trasladan el material sin ningún tipo de mitigación no le ponen una lona no le no hay una cubierta en este caso para y es ahí donde nuestro personal día a día en territorio realiza el tema de inspecciones de control a fin de dar cumplimiento que la ciudadanía también se sienta en este caso respaldada que nosotros como dirección de ambiente estamos haciendo cumplir la normativa ambiental vigente en qué sectores no más están haciendo esta inspección técnica que está nos está mencionando bueno prácticamente estamos participando dentro de lo que es las las canteras establecidas en la zona de mulaló de alaques estamos trabajando de forma planificada con nuestro personal mire si bien es cierto nuestro personal en días anteriores las denuncias ciudadana pues sabemos que el tema de del ruido que generan ciertos ciertos comerciales no estamos en contra de que se publiciten se llama la ciudadanía en este caso por locales comerciales y de comida a que publiciten sus sus productos sin embargo se vio en la en la necesidad de realizar una inspección por una denuncia ciudadana hemos ya realizado un acto previo previo a un proceso administrativo sancionatorio nosotros hemos realizado el decomiso de un parlante el cual estaba generando un ruido excesivo en este caso a la ciudadanía dentro dentro del cantón es ahí donde hago un llamado especial a la ciudadanía a todos los propietarios de los locales comerciales a que realicen su publicidad estableciendo un volumen adecuado para que no haya este tipo de nosotros tenemos ya la notificación al propietario de este local comercial a fin de que se nos presente un monitoreo de ruido ambiental justificando el proceso previo a la entrega del parlamento tiene 10 días de para presentar esto como término de prueba y si no pues previamente nosotros estable estableceremos los estatutos dentro del código orgánico del ambiente y su reglamento una sanción económica en este caso al propietario ingeniera en cuanto a este presente año 2022 cómo van los proyectos que se tenían visualizados para para el cumplimiento de presente año bueno nosotros dentro de la dirección de ambiente hemos ya presentado un proceso para la adquisición de máquinas desgrosadoras por parte de la de la arquitectura de parques y jardines es muy importante también que el personal que se encuentre realizando el debido asentamiento pues también conlleve en este caso a la adquisición de maquinaria nueva para poder seguir cumpliendo con el pedido ciudadano algo muy importante que he recalcado en los últimos días si bien en cierto asumido funciones desde el 3 de mayo sin embargo es importante que mencionarles que estamos trabajando de una manera planificada si bien es cierto esta semana hemos que hemos empezado el asentamiento de sur a norte hemos ya intervenido lo que es la avenida luigi ripalda estaremos interviniendo también la avenida unidad nacional la rusbel estamos también por intervenir el parque la laguna previo a una feria que se tiene establecido para el día sábado y domingo para dar una buena imagen nosotros en días anteriores también tuvimos la intervención en este caso de la limpieza del parque náutico de la laguna la ciudadanía se quejaba bastante por el tema de algas de sedimentos que en este caso no se había realizado un proceso de limpieza nos hemos demorado 15 días previo previo a la limpieza total del espejo de agua del parque náutico a fin de brindar una una mejor imagen a la ciudadanía ustedes como tienen conocimiento estamos atravesando una pandemia y qué mejor que la ciudadanía busca los espacios libres los fines de semana a fin de poder distraerse con sus pequeños y es ahí donde estamos trabajando para brindar una mejor imagen si bien es cierto la tacunga es la cabecera principal de la provincia y es ahí donde estamos muy enfocados desde la dirección de ambiente parques y jardines estamos trabajando sin importarnos que sea a fines de semana a fin de que la ciudadanía se sienta complacido también existía un inconforme por parte de la ciudadanía en el sector de la cocha y en el sector del salto del salto cómo van trabajando con esos sectores bueno dentro del sector de la cocha nosotros ya hemos intervenido ido previo a un pedido también si el parque martabu si bien es cierto se ha realizado de presentamiento de este parque a fin de brindar una una mejor una mejor imagen dentro de lo que es la avenida amazona y del salto pues se tiene programado ya una vez que cumplamos con él con el cronograma sentido sur-norte pues prácticamente estaremos interviniendo lo que es la avenida 5 de junio los el sector de del terminal que también ha sido pedido ciudadano y nosotros estamos estableciendo una planificación durante el semanal con el personal encargado tenemos una pregunta por parte de una seguidora que nos dice qué logros desean alcanzar con estos proyectos que serán ejecutados bueno prácticamente desde la dirección de ambiente si bien es cierto hoy estamos estamos dando también cumplimiento en el tema del albergue canino estamos muy enfocado en readecuar el tema de fauna urbana si bien es cierto la ciudad tiene conocimiento que estamos dando cumplimiento a una acción de protección y es ahí donde ya quiero mencionarles hemos empezado con los procesos de contratación para nosotros adquirir equipos insumos médicos para en este caso para radicuar estamos ya trabajando en el área de cuarentena también establecido el proyecto de la de la ordenanza reformatoria que en este caso está está siendo reformada por parte de las comisiones de las diferentes comisiones tanto de jurídica de la comisión de higiene y ambiente y de planificación estamos muy comprometidos dentro de la de la dirección de ambiente pues también tenemos algunos procesos de adquisición si bien es cierto estamos trabajando en el levantamiento de la decisión de unos tractores para la intervención de estadios porque no solamente es el tema de parques y jardines también tenemos algunos pedidos estamos trabajando tanto en la zona urbana y en la zona rural para para dar el debido cumplimiento como como dirección y como municipio del del gabla tacuna ingeniera ya para llegar a la parte final de esta entrevista algún mensaje que usted desea emitir para los seguidores que nos están escuchando por este medio bueno pues prácticamente yo pedirle a la ciudadanía que en este caso de requerir alguna algún tipo de denuncia alguna sugerencia pues nosotros estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde desde la dirección ambiente recitando todo tipo de todo tipo de requerimiento que la ciudadanía requiera por parte por parte de nuestra dirección si bien es cierto estamos atendiendo el tema el tema de la zona urbana y de la zona rural siempre y cuando un poco de comprensión a fin de dar el debido cumplimiento que tengamos una buena un buen manejo de desechos porque si bien es cierto se ha evidenciado estamos en un proceso de inspección de piletas y se ha evidenciado bastante tipo de basura por parte entonces ahí es es la falta de una conciencia ambiental por parte por parte de la ciudadanía es ahí donde quiero llegar con un mensaje que creemos conciencia para para generar nuestra nuestras culturas las generaciones que que se mantenga en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así es ingeniera y bueno tomando en cuenta que el nosotros también cuidar el ambiente estamos cuidando nuestra propia casa no porque la tacunga debe ser cuidada por todos nosotros le agradecemos ingeniera por la apertura por el tiempo que nos brindó esta noche nos despedimos con la ingeniera maría jose tu aparta directora de medio ambiente del gato a tacón nos despedimos de igual manera con nuestros seguidores que estuvieron conectados junto a nosotros muchas gracias y que tengan una muy buena noche muchas gracias le agradezco bastante gracias